Mi consentida tú, tú siempre mi niña, mi mala, la dicha que nunca se acaba, tú mi fe, mi devoción, mi consentida tú, los ojos por los que yo miro, la niña por la que suspiro, la que me hace tan feliz. Y eres tú siempre la llave que abre cada sueño, mi debilidad, tú mi razón de ser mi ley, la magia que me hace seguir en pie. Mi consentida, la más bella de este mundo, la que da este amor profundo, la que me da fuerza, así calma mi ser. Mi consentida, mi oración, por la que orgulloso presumo de amor, mi luz, mi juventud dormida, mi admiración, mi consentida. ¿Cómo te llamas? Dama, yo ya escucho. Mi consentida tú, la boca que marca mi rumbo, tú tienes mi mapa del mundo donde queda tanto por vivir. Eres tú siempre la llave que abre cada sueño, mi debilidad, tú mi razón de ser mi ley, la magia que me hace seguir en pie. Mi consentida, la más bella de este mundo, la que da este amor profundo, la que me da fuerza, así calma mi ser. Mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, por la que orgulloso presumo de amor, mi luz, mi juventud dormida, mi admiración. Mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, la más bella de este mundo, la que da este amor profundo, la que me da fuerza, así calma mi ser. Mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi amor profundo, la que orgulloso presumo de amor, mi luz, mi juventud dormida, mi admiración. Mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, la más bella de este mundo, la que da este amor profundo, la que me da fuerza, así calma mi ser. Mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, mi consentida, la más bella de este mundo, la que me da fuerza, así calma mi consentida, la más bella de este mundo, 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 la más bella Gracias por ver el video.